El día nacional, esto ante la llegada de autobuses llenos de inmigrantes en su mayoría de venezolanos que son enviados por el gobierno de Texas a ciudades santuarios como Chicago. Y es que de acuerdo a funcionarios de la ciudad, precisamente desde el miércoles 31 de agosto, un total de 509 inmigrantes han llegado en 11 autobuses aquí a Chicago desde la frontera de Texas y estos esperan que estos autobuses continúen llegando durante los próximos días y por eso es que se comienzan a preparar. Pero el máximo reto o el gran reto que enfrentan las autoridades es ubicar a estas personas que han solicitado asilo ya que están llegando a nuestra ciudad sin previo aviso.